Bueno, continúan señores los problemas para el cobrador, para Roque Espallá. Este candidato a la presidencia que luego de marcar, empezar a marcar en las encuestas, pues parece que todo conspiró contra él. Roque se mantuvo durante dos años o más, teniendo su posición crítica hacia el gobierno y haciendo su campaña. Fue candidato presidencial por el Partido Socialista Cristiano, con un discurso muy frontal hacia el gobierno. Bueno, nadie había hablado en contra del cobrador, no habían surgido ningunas cuestionantes en contra del cobrador. Empezó todo esto cuando las encuestas empezaron a anotar al cobrador, cuando lo empezaron a visibilizar. Encuesta que llegaron a darle hasta un 3%. Ahí empezaron los problemas para el cobrador. Nuria Piera tiene un programa hoy, un reportaje para el cobrador. Esto puede ser demoledor. Vamos a ver el trailer de lo que Nuria tiene para esta noche. Presentaremos los documentos oficiales que demuestran el uso sexual a un hijo menor de edad y diferentes demandas judiciales contra el cuarto candidato presidencial más votado en los comicios, Roque Espaillat Tavares, el cobrador. Alguien tiene que asumir la tarea de cobrar esa factura que he estado pendiendo. Los estudios psicológicos realizados a Roque Espaillat en 2008, donde se revela un potencial psicopatológico en las áreas de personalidad conducta a tendencia a la agresividad y al conflicto sexual. Efectivamente, es un documento que conozco, que tengo en mi despacho. Esto y más, NN investiga a las nueve por el mundo. Miren, ahí lo vieron. Quiero poner un audio ahora de la persona que le maneja la comunicación, la agenda de los medios, a Roque Espaillat. Hablando, dejándole un mensaje a Nuria Piera. Vamos a escuchar. Hola, Nuria. ¿Cómo estás? Pilar por aquí. Mira, no te he llamado porque el doctor no está en la ciudad. Y sí, para el lunes, para esta semana que entra ahora, de lunes a martes, él puede hacer el programa contigo. Lo que me extraña es, Nuria, que yo acabo de ver un bumper de tu programa de mañana en donde se está detractando del doctor. Y sobre todo, que hablé contigo. Tú sabes que en la vida hay que escuchar a dos campanas. Sobre todo, tú lo sabes muy bien, porque nos conocemos bastante y tú sabes que fuiste hasta pareja de mi hermano. Como mi hermano fue detractado, siendo un hombre inocente. Entonces, yo pienso como que, óyeme, es demasiado que se le está haciendo. Pero nada, tú me llama, por favor, cuando tú puedas. Gracias. Bien, ahí está. Nosotros podemos dar fe de que sí, que el cobrador en estos momentos no se encuentra aquí, está haciendo un recorrido. Porque nosotros, inmediatamente salió la declaración de Ramfis Trujillo. Empezamos a contactar al cobrador y nos dio exactamente esa misma excusa que le está dando, o que le dio, la que le maneja la agenda comunicacional al cobrador. Nosotros, bueno, sí, obviamente, esperamos, ¿no? Para hacerle la entrevista al cobrador, pero Nuria Piera parece que eso no pudo esperar. Porque no fue que el cobrador le dijo que no, que no le iba a dar la entrevista, sino que lo esperara. Yo creo que ella debió esperar para completar su reportaje, ¿no? La importancia de tener las dos caras de una problemática, es lo ideal para hacer un reportaje. Y todos sabemos que el tema es muy delicado, lo que se va a tratar allí. Porque la acusación principal que se le hace al cobrador es un tema que a mí me cuesta realmente tratarlo. A veces lo menciono como la acusación y no quiero entrar en detalles porque es muy lastimoso eso, ¿no? Yo le reprochaba al cobrador el hecho de que cuando Daniel Cántara saltó con eso, él debió, el cobrador inmediatamente debió hablar sobre eso y aclarar las cosas, ¿no? Pero lo que pasó justamente después de eso no fue eso precisamente, sino fueron las declaraciones del cobrador revelando el plan, el boicot que había en su contra dentro de su propia organización que lo llevaba como candidato a la presidencia, el partido de Ramfix Trujillo, donde él acusó incluso al presidente de ese partido, Ramfix Trujillo. Y no se refirió a esa grave acusación que se le estaba haciendo en los medios de comunicación. Eso yo se lo reproché. Entonces, miren, como que han pasado bastantes cosas con el cobrador. Primero, el asunto de Yadira Marte, que se aparta del cobrador. Ella decide no dar declaraciones. Me parece algo meritorio de parte de Yadira, ¿no? Se apartó, pero no dio declaraciones. Luego, entonces, viene este asunto de Daniel Cántara, que trae un hecho del pasado del cobrador con el problema familiar que tuvo, porque fue algo que evidentemente se llevó a la justicia, ¿no? Y que, según las actas, pues, eso el cobrador no tuvo culpa, ¿no? O sea, fue inocente. Es lo que tenemos entendido hasta ahora. Pero es lo que digo. Vamos a ver el reportaje de Nubia esta noche, que seguramente tendrá muchas más informaciones. Pero eso fue algo que puso a pensar a mucha gente. Y yo tengo que reconocer, al principio dije, bueno, no, yo creo que a la gente eso no le va a afectar al cobrador, porque es algo como tan grande esto, que es una campaña sucia, ¿no? Pero creo que sí. Nosotros tuvimos mucha gente que nos llamó porque nosotros hemos estado promocionando al cobrador. Y sí, parece que mucha gente se vio afectada por eso. Lo puso, o sea, le sembraron la duda. Y esto se complicó con el hecho de que las próximas declaraciones del cobrador no fue para referirse a ese tema, no fue para aclarar eso, para limpiar su imagen definitivamente con ese tema, sino para hablar de algo totalmente diferente. Y empezó entonces ahí a revelar el complot que se le armó, según él, en el partido de Ranfi Trujillo. Eso llamó mucho la atención porque mucha gente empezó a especular con eso, de que el cobrador estaba utilizando la estrategia de tumbar una noticia con otra. Eso realmente afectó mucho al cobrador. Pero luego, entonces, Ranfi Trujillo le da una entrevista a José Peguero y ahí las cosas se complican aún más. Porque la respuesta que da el cobrador no es la respuesta que muchas personas esperaban. Porque al cobrador lo que se le está pidiendo, las personas que votaron por él, lo que se le está pidiendo es Habla sobre el asunto tan delicado que se te acusó. Creemos que eres inocente, pero debes hablar de eso. Y también el otro asunto. Habla sobre lo que te acusó, Ranfi, de que tu participación como candidato se debía más a un asunto de dinero que otra cosa porque Ranfi dijo que una de las condiciones que le pidió el cobrador para participar dentro de su partido fue que le garantizara 700.000 dólares si alcanzaban 1% o 4 millones de dólares si alcanzaban el 5%. Son acusaciones graves. Esas son las dos únicas acusaciones que los partidarios del cobrador necesitaban de que él aclarase. ¿Pero qué hace el cobrador? Viene, le responde a Ranfi y no toca ninguno de esos dos temas. Sino que le responde casi en el mismo tenor de Ranfi de un chisme. Ah no, Ranfi no paga su casa. No paga el local donde vive. Ranfi es esto, Ranfi es lo otro. Esa no era lo que mucha gente esperaba del cobrador realmente. Tenemos la esperanza de que el cobrador lo que está es reuniendo reuniendo sus pruebas contundentes para limpiar su imagen con ese asunto ese asunto familiar y también ese asunto del dinero que dice Ranfi que además Ranfi dice que está escrito en un contrato lo cual entonces se vuelve un poco más complicado, más delicado para desmontar eso. Hay otra de las cosas que afecta mucho al cobrador y es que el doctor Fadul también habló y se fue a favor de Ranfi Trujillo. El doctor Fadul es un personaje que goza de mucha simpatía en gran parte de la población dominicana y no solamente simpatía sino de mucha credibilidad. Fíjense que el doctor Fadul, Nuria, fue a hacer un reportaje y eso no le afectó al doctor Fadul porque la gente cree en el doctor Fadul. La gente cree en el doctor Fadul. Entonces esto es un golpe, un duro golpe para el cobrador porque el doctor Fadul se hizo eco de algunas de las... Bueno, sí, habló del dinero también de Ranfi, pero se hizo eco de las denuncias que hizo Ranfi en el sentido de que el cobrador no estaba promocionando el partido que sencillamente se estaba promocionando él. y también dijo el doctor Fadul de que se llegó a un compromiso de que el cobrador tenía que invertir 200 mil dólares en la campaña y que eso no pasó. Entonces dándole, corroborando lo que dijo Ranfi. Ranfi dice, nosotros tuvimos que incluso mandarle a hacerle gorra. Él ni siquiera pudo mandar a hacerle una gorra. Es decir, el hombre que está diciendo que le garanticen, según Ranfi, que le garanticen esos 4 millones de dólares o esos 700 mil dólares no puso un centavo, dice Ranfi Trujillo, para la campaña. Entonces, hay mucha gente hablando. Habló Ranfi, habló Fadul, habló Yadira Amarte. Y las dos veces que el cobrador ha hablado, no ha hablado, no se ha defendido correctamente. Es que no ha hablado de los temas que se le están acusando. Yo no dudo, y yo no pongo en duda, vamos, no pongo en duda el asunto del boicot. No lo pongo en duda, señores, porque eso se ha dado. Eso se ha dado en otros países. Y estos partidos pequeños, hay muchos partidos emergentes pequeños que se forman sencillamente para eso, para competir y luego adquirir un valor a medida que la competencia avanza, para meterse a la subasta. ¿Quién da más? Uno de los casos más extremos pasó en Venezuela en el año 1993 con la causa R. Andrés Velázquez, que despertó mucho entusiasmo, especialmente en una población joven en Venezuela. Fue un fenómeno Andrés Velázquez. Tenía un discurso así como el cobrador, bien contestatario. Y al final era el gran favorito. Y perdió de Rafael Caldera. Perdió de Rafael Caldera. Al otro día, Andrés Velázquez, en un acto de simulación tremendo, acusó a Rafael Caldera de muchísimas cosas. Pero luego, 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 algunas personas pudieron demostrar de que había un acuerdo debajo de la mesa entre Andrés Velázquez y Rafael Caldera que le vendió las elecciones. Es decir, que eso a mí no me sorprende que pase. Por eso, yo sí, yo le puedo creer al cobrador de lo que dijo. Pero realmente, a mí lo que, en ese momento, lo que me interesaba era que él hablara de esa calumnia, de ese conflicto que le sacaron en cara. Con un tema, señores, repito, un tema tan delicado que ni me atrevo a repetirlo aquí. Ya ustedes sabrán a lo que se refiere esa acusación. Pero vamos a ver qué pasa con el cobrador. Yo, de verdad, tengo mucha esperanza de que el cobrador pueda limpiar su nombre y que pueda dejar expuesto a toda esta gente que se involucró en esta campaña, una campaña sucia contra el cobrador. Tanto así que nosotros mostramos aquí en la plataforma cómo se le mandó a hacer un libro al cobrador. Y lo empezaron a regar, a repartir en todas las plataformas, en todos los medios de comunicación. Lo dejaban hasta por debajo de la puerta. Y allí hay una serie de acusaciones terribles. Y está incluso las actas del asunto que se fue a tribunales, el asunto familiar aquel. Y algunos negocios también comerciales y todo eso. O sea, se invirtió un dinero ahí. Todo eso, todo ese esfuerzo es lo que todavía le dio el beneficio, por supuesto, al cobrador. Vamos a, el cobrador va a venir aquí a cualquiera de las plataformas de Resorte Media. Lo vamos a tener seguramente en la quinta pata. Ya conversamos, como dije anteriormente, con su, con la que le maneja la agenda comunicacional. Esperemos entonces. Esto es Foco Público. Yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1.